Una carta nos acaba de llegar y pone don Julio César, representante legal. Por motivos de coincidencia con otra agrupación, deberán cambiarse el tipo. ¡Puede ser! ¿Y a la café no todo poderosismo? A cambiarse el tipo. San Juan, San Pedro, San Pedro, San Hermán, jugaban a la era del triqui, triqui, trá. ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! ¡Que no hay pato fuerte, no hay daño en la final! ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Esta ha sido la parodia de Sedán Clases de Latín Precio a convenir, de José Manuel Valdés Álvarez y Juan Antonio Bocuñano Llamas. Son Julio César, Marco Antonio y Rómulo, y un borrico que tira de la cuadriga que lleva Julio César. ¡Atención porque ahora vienen los cupletorum! A los que buscan novia al príncipe y al desaparecido Custó. Un palito, dos palitos, tres palitos. Desde que se casó, desde que se casó, Cristina de Borbón, se han empeñado en buscarle a don Felipe su gran amor. El príncipe prefiere, de esto no hacen ni caso. Y mantiene que las cosas de palacio vienen despacio. Tras casarse mi hermana, motivos familiares, son los que mi boda alejan. Y es que a mi abuela se le metió colarro en la oreja. ¡Mando carnavaleros, populori delgades porbus, con cumpletorum e palo diarum, se de repalu, se clico, sí! ¡Eh! ¡Déjate de rollo, Agustín, que aquí la gente sabe el latín! ¡Ya por fin descansó! ¡Ya por fin descansó! El capitán Custó. El día que yo me muera que me incineren en el momento. Pero al incinerarlo, tardaron cinco meses y juro que no te miento. ¡Binibinibin, sí! El tío nardía porque tenía humedad por dentro. ¡Mando carnavaleros, populori delgades porbus, con cumpletorum e palo diarum, se de repalu, se pitu, sí! ¡Eh! ¡Déjate de rollo, Agustín, que aquí la gente sabe el latín! ¡Quieto ahí! ¡Fuele, bota, fuele, bota! ¡Vamos a sentirlo! ¡Vamos a sentirlo! ¡Quieto, aguantando, a la raya de atrás! ¡Aguantando el tipo! ¡Eso es! ¡Mueve! ¡Gracias!